¡Hola gente linda! Les habla Janely Sarrae en otro espectáculo en la cantina señores. En el día de hoy tenemos un tema interesantísimo y es que arrestan al esposo de Cardi B, C-Oxed, debido a que este estaba en una manifestación de Donald Trump y sacó una arma de fuego, supuestamente, claro. Pero todo esto más adelante aquí yo le traigo todo lo que pasó. Antes recuerda suscribirse, active la campanita y comparta con todos sus amigos nuestros videos. Si ahí abajo, señores, hay una flechita que usted puede agarrar y copiar, por supuesto, este link y enviarlo a sus grupos de WhatsApp, a su estado y, por supuesto, compartirlo con sus amigos para que así puedan seguir viendo y deleitándose de todo el contenido de la cantina RD. Coméntame aquí debajo si tú lo hiciste, si ya lo compartiste, qué tal. Y, por supuesto, déjame tu saludito para yo saludarte en el próximo video. De inmediato, señores, vamos con la información. Resulta que C-Oxed estuvo en una manifestación de Donald Trump, este estaba viendo y grabando, estaba haciendo un live en ese momento cuando, supuestamente, este sacó una arma de fuego. Debido a esto, la policía llegó donde estaba C-Oxed y le pidió que saliera. Así que yo le voy a presentar ahora mismo este video para que ustedes lo vean y también cuando Cardi B se da cuenta de esta situación, su reacción, señores. Ustedes saben cómo es Cardi que hasta por poco agrede a un oficial. Así que vamos a ver el video. Y después de usted ver este video y, por supuesto, también ver la reacción de Cardi B, ¿qué piensa usted? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Hay que recalcar aquí que no tenía ningún tipo de arma de fuego Offset. Después de que lo esposaron y todo eso, revisaron la guagua donde él estaba y no encontraron ninguna arma. Al parecer, los policías dijeron que fue una falsa alarma, pero ustedes vieron cómo ellos abrieron la puerta, le dijeron que salga, lo esposaron. Incluso cuando él decía que no tenía ninguna arma y que no iba a salir de su coche porque no estaba haciendo nada malo, solamente viendo a los manifestantes. Pero ustedes saben cómo son las leyes de los Estados Unidos. Y, por supuesto, cuando una persona llama y le dice sobre esto, sobre arma de fuego, lo primero que, claro, a entender es que van a llegar allá los policías. Pero, ¿cree usted que estuvo bien la forma de cómo lo bajaron del carro? ¿Lo que le dijeron? Déjame tu comentario aquí debajo y dime qué te pareció la reacción de Cardi B. Señores, vemos que Cardi B defiende a su esposo a capa y espada. Así que coméntame aquí debajo. Señores, esto fue Espectáculos en la Cantina. Recuerda suscribirte, activa la campanita, comparte con todos tus amigos nuestros videos. También síguenos en Instagram como arrobalacantinerd. Si tú que me estás viendo, eres un nuevo talento, un emprendedor y quieres dar a conocer tu marca, hazlo con nosotros. Marca esos números que están apareciendo en pantalla o escribe al DM y pregunta por los precios de las promociones que tenemos para ti. Ya no hay excusa para nada para que tú puedas dar a conocer tu talento con nosotros. Nos vemos en otro espectáculo en la Cantina. Bye, bye. ¡Suscríbete!